Solo al pensar Cuando me estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Amor Los días salen Se pone bueno Sí Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Y estoy tan cansado De estar separados Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Es otro día más Es otro día más Gracias.